Lo que es la edición de Culiacán, ¿por qué lo relacionan mucho con la gente de Michoacán? Íbamos a un lado y nos decían, hey, ¿sabes qué? Ya andan buscando. Y nosotros, ¿quién? No, pues, no porque nos hayan hecho algo, sino porque cuando llegamos era mundo de pistoleros. ¿Cuánto? No, pues, tanto. Ahorita se lo cobro. Yo, oiga, me decían, oiga, no, 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 oiga, déjelo así. Oiga, no, es que eso de que no les paguen a los músicos está mal. Y se empiezan a pelear dos mujeres, dos morras, güey. Una de la invenida con ellos, empiezan a pelear. Luego se meten los vatos, pero ya que nos bajamos y todo, y los vatos todos bien compas, y que foto y foto, pero pues foto todos. No se escuchó, pum, 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 pum. Se fue, brincaron todos los que lo cuidaban y mataron a dos gentes, güey. ¡Suscríbete! Aquí al podcast para echar una platicada y tener una buena conversación amena. Tenemos con nosotros a mi compa Alan Guerra, de la edición de Culiacán. ¿Qué dice el viejo? ¿Cómo andamos? Todo bien aquí, volviendo a los podcasts. Ya tenía rato que no hacía uno. No, todo no. Está bien, mi compa, me da mucho gusto. Y ya es la segunda, la segunda parte, porque en la primera temporada que teníamos del podcast, lo invitamos para toda la raza que se acuerda. Quise volver a invitarlo para que estuviera con nosotros aquí en el estudio, que pudiera ver donde ensayamos, donde sacamos las canciones, donde grabamos también los podcasts, y pues quise aprovechar para tener una plática con mi compa Alan. Ya tenía rato que no lo miraba. Sí, no, pues aquí estamos al tirante. ¿Qué ha habido? ¿Qué novedades? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has estado? Bien, bien, trabajando igual, echándole ganas con el grupo, este... Ya empezando ahí, tratando... Bueno, no sé cuándo vaya a salir el video, pero tratando de terminar bien el año, porque pues ya vienen las fechas buenas. Ah, ok. Para la chamba ahí, diciembre y todo ese rollo. Y dándole para adelante. Sí, la gente sí te ha visto ahí en las redes, que anda bien activo, que le han dado de arriba para abajo. Tiene sorpresas, también te he visto ahí en las redes con sorpresas. Hoy te vamos a platicar un poquito de eso. Pero la gente que no te conoce, que no conoce tu historia, me gustaría platicar contigo sobre un poco de eso, cómo empezó la edición de Culiacán, la raza que lo conoce, o la raza que no conoce a la agrupación. Es el grupo que ha tenido muchísimos éxitos. Uno de ellos que desprendió Machín por toda la frontera, por todo el Pacífico, que es la Chienes sin Placas, que es una de mis canciones favoritas, que hasta la fecha a mí me la piden. La neta, me la piden Machín y me gusta mucho cantarla. Está bien perrona, bien placosa. Y es parte de la historia de la edición. Y me gustaría que nos contaras cómo iniciaste, cómo empezó el grupo y cómo fue que todo fue trascendiendo para que llegaran hasta donde están ahorita mi papá. Sí, pues yo ya tengo de músico como 17 años. Pero cuando yo empecé, empecé primero con unos camaradas ahí, no teníamos ni nombre ni nada. Sí. Empecé y me tocó coincidir. En la edición tenía unos meses que se había hecho. Entonces me tocó coincidir en una fiesta privada y con ellos. Entonces ya me invitaron a entrar a mí al grupo. Tenía como unos cinco meses que se había hecho el grupo. En aquel tiempo, ¿quiénes estaban en la agrupación? Pues estaba mi compadre Ángel, que era el que cantaba. El del bajo se llamaba Alfredo. Y Ramón, el de la batería. Y había un muchacho que no tocaba casi a segunda y percusiones. Le decían el profe. Ok. El profe. Entonces ya entro yo al grupo. Y eso ya, el grupo ya tiene 16 años. El grupo. Sí, 16 años. Yo soy el único que quedo, pues ya de los originales. De los iniciadores. Sí, de los iniciadores soy el único que quedo. Sí. Porque yo me acuerdo una experiencia y siempre te la digo, siempre cuando sale la plática, ¿no? Me acuerdo mucho que yo te conocí en una vez que estaban tocando o ensayando para el lado del Nuevo Culiacán. Del Nuevo Culiacán, pues a lo mejor. Pues es que yo vivo ahí en la Guadalupe. Bueno, vivía. Sí, pero ustedes estaban ensayando, estaban tocando. Yo me acuerdo mucho de la colega que tú tenías. Era un cantabela. Un cantabela chiquito. Siempre lo, lo, siempre lo recuerdo. Yo tenía un cantabela que era de tono de sol. Ey. Azul Marino de tres registros. Como Pocket, pues, chiquito. Ajá. Que ya lo vendí hace muchos años. Sí, ese fue, se puede decir como mi primer acordeón de gama alta. Porque, pues, tuve Hunners y Hunners Corona y de todo, pues. Y el primer acordeón que me lo regalaron ese, fue ese cantabela de tres registros en tono de sol. Me lo regalaron en tono de sol y no duré mucho con él. Por eso, pues, lo que estaba en tono de sol. Y, pues, ya sabes que con los tonos es una batalla. Y ya, después, pues, ya pedí otro acordeón con Gavanelli. Pero, sí, en el nuevo Culiacán, pues, yo iba ahí cerquita. También vivía cerquita. El que compuso la Cheyenne sin flacas, por ahí vivía también. Me acuerdo que era un ensayo, creo, porque eran como las siete de la tarde, por así decirte. Estaban ensayando, era un convivio. Era atrás del MZ. No me acuerdo qué había ahí, pero ahí yo me acuerdo que los conocí. Ahí platicamos un ratito. Para toda la gente que no sabe los acordeones, ahorita estamos platicando un poquito del tono y eso. El tono de sol es un acordeón que es muy alto para cantar. Entonces, es muy difícil. Los acordeonistas normalmente tenemos otros tonos. Por el tono de sol es muy complicado. Aparte, lo usan casi siempre como cuando vas iniciando, ¿no? Así como... Por los tonos naturales. Ajá, cuando vas aprendiendo usan tono de sol. De hecho, en las tiendas, pues, los acordeones baratones generalmente son tono de sol, pues. Porque son tonos naturales, pero eso te ayuda a forjarte. Entonces, tiene 16 años el grupo. 16 años. 16 años. ¿Cómo fue que empezó el cotorreo? Ya conociste a los muchachos, te metiste con ellos. ¿Cómo fue? ¿Cuánto tiempo duraron ustedes, por así decirlo, como un grupo... Iniciando un grupo local para ya dar un siguiente nivel? Duramos como cuatro años tocando en un antro, güey. Era el... ¿Dónde era el Cusey? Sí. Antes se llamaba la tequilera. Ahí duramos como tres, cuatro años tocando todos los fines de semana. ¿Pero qué días tocan? ¿Todos los...? Todos los... Ponle que viernes o sábado. Depende de cómo nos... Ellos te programaban. Ey, vas a tocar el viernes este fin. O ey, vas a tocar el sábado. O si teníamos una fiesta privada el sábado, decían... Ey, métenos el viernes porque tenemos chamba el sábado. Ok. Así. Y a veces nos hablaban los miércoles también. Los miércoles metían banda. Pero nos decían, ey, no sé, va a estar bien lleno este miércoles. Venganse ustedes también. Y había banda y norteño. Ok. Y nos metían a veces los miércoles también. Entonces, ahí empezamos tocando nosotros como tres años y medio, ponle. Pero... Llegó el tiempo de que ya nos enfadó, güey. Pero tocaban cuánto? Una hora, dos horas? ¿Cuánto tiempo tocaban? Tocábamos como dos tandas de una hora. Porque te voy a decir algo, ¿no? Eso es otro tema, ¿no? Pero yo nunca toqué así de planta en un antro. Pero me ha tocado a veces que me piden tocar en algún lugar. Y muchas veces cuando terminas la presentación, alguna persona te pide una hora extra. Entonces, digo yo, ha de ser un buen referente el antro, por ejemplo, la tequilera en aquellos años, en el que ustedes se han de ver enclientado mucho. Sí. O estoy malo. O ahí fue donde conocieron más gente. Tocábamos mucho en fiestas privadas nosotros de ahí. Pero a causa que salían de ahí, pues. Sí, de que de ahí nos íbamos o nos hablaban. Ahí los conocíamos. Sí, de que pásame el número. Pásame el número. O nos pedían horas extras ahí mismo también. ¿Sí se llegaban a amanecer ahí o no? Sí, sí. Bueno, no voy a dar nombres. Pero sí, nosotros durábamos siete, ocho de la mañana a veces ahí tocándole a gente. Tampoco. Sí, y ya de ahí nos empezaron a hablar que por fuera, pues, de que, hey, fiesta, vénganse a tocar. Pero ahí los conocíamos y horas extras hasta las ocho de la mañana. Este, y duramos como tres años y medio así hasta que ya nos enfadamos todos los fines. Y ya dijimos, ¿sabes qué? Vamos a grabar un disco, dijimos. Ah, ¿no habían grabado todavía? No, nunca habíamos grabado. Éramos grupo de covers. O sea, lo que iba pegando lo íbamos sacando, güey. Nunca habíamos grabado un disco en vivo ni nada. ¿Se acuerdan cuánto les pagaban cuando estaban ahí? Por esas dos horas. Y nos pagaban como setecientos pesos a cada uno. ¿Por las dos horas? Sí. Ok. Y, y aparte, pues, las horas extras, pero eran, por las dos horas daban setecientos pesos a cada uno, ochocientos. ¿Te acuerdas cuánto, cuánto cobraron ustedes por la hora extra ahí? ¿O no se acuerdan? No, pero ponle, pues, sácale, éramos cinco por, pues, lo que saca como cuatro mil pesos, ponle. Ah, pues, está bien, o sea, está bien para. Sí, sí, porque. Pero, por ejemplo, ahí les quitaba el antro. No, ya era. No, es que a ellos les convenía que siguiéramos tocando, pues. Sí, pues, por la, por el consumo, pues. Ajá. Ellos cerraban hasta la mañana, cerraban. Ya nos dejaban entrar gente, pero ellos seguían funcionando, pues. Sí, 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 sí. Adentro seguía todo el cotorreo. Entonces, ellos no nos cobraban nada, güey. O ponle que si nos contrataban por medio de ellos, de algún mesero o gerente ahí, nos daban los cuatro mil y el gerente cobraba cinco. Ah, ok. Y se quedaban con su, pero nosotros nos daban lo que cobrábamos. Lo que ustedes, lo que ustedes, lo que ustedes querían. Sí, ajá. Y decidimos, nos enfadamos, güey, ¿sabes qué? Vamos a grabar un disco o algo, a ver qué hacemos. Y grabamos un disco en estudio y con Tacho. Nosotros no tocábamos corridos, güey. Tocábamos puras cumbias y románticas y así hicimos un disco de puras cumbias y románticas y covers. Y llegó el enfermero, que el enfermero es el compositor del alucinado, del corrido nosotros. El enfermero es el compositor, es una persona. Ajá, así le dicen. Yo pensaba que era un corrido. No, no, el enfermero así le dicen al compositor. Se llama Alfredo Valenzuela. Saludos al viejo. ¿Y si es enfermero, al viejón? No. Decían enfermero que estaba bien enfermo, pues. Ah, ok, ok, ok. Componían chingos de corridos. Y él llegó al estudio y nos ofrecía unos corridos. Y nosotros nunca habíamos grabado corridos, güey. Y dijimos, no, pues ¿sabes qué? Vamos a grabar unos dos o tres corridillos a ver qué sale, güey. Y grabamos como dos o tres corridos belicones, güey. La neta sí estaban fuertes. Sí. Y aparte nosotros de venir a tocar de románticas a corridos, nos daba miedo, güey. Ya los grabamos y ese disco, güey. ¿Qué corridos eran? ¿Te acuerdas? Era uno, me acuerdo que era uno de Manuel Torres y uno del Macho Primer. Pero no, no me acuerdo qué corridos eran, pues. Esas. Sí. Ah, buen tiempo. Sí. Pero me acuerdo que eran de esos personajes. Y entonces ya nos salimos de tocar del antro y empezamos, pues, a ensayar para tocar puras privadas y eso. Y ese disco nunca lo sacamos, güey. Ese disco nada más quedó como demo. Y en ese entonces se lo dimos a una persona y se lo llevó a Los Ángeles. Le regalamos un disco quemado, pues. Y ya fue cuando nos escucharon allí a los Twins, los cuates, Valenzuela. Y en cuanto lo escucharon, pues, les pasaron nuestro número, nos marcaron, eh. Y dices, que somos los Twins y queremos un grupo nuevo y que eso, güey. ¿Qué año era más o menos? Era, sí. ¿Qué año era, güey? 2008, 2009. Te digo eso porque en aquel tiempo empezó todo. Era como en el 2010, güey. Ok. Como en el 2010, sí. Sí, como en el 2010 porque vinieron y nos vino Adolfo, de los cuates. Vino y nos vimos, me acuerdo, hicimos una junta de un Starbucks, firmamos contrato. Y nos dijo, tienen que grabar un disco de puros corridos inéditos. Era 20 corridos inéditos, nos dijo. Y nosotros no teníamos corridos, nosotros no éramos corrideros, pues. Pero por los dos corridos que grabamos, que te digo que no queríamos grabar, por eso nos firmaron, güey. Ahí empezó la historia, pues. Ahí nosotros, por esos dos corridos, ellos nos escucharon. ¿Y cuándo fue que le empezaste a agarrar saborcito a los corridos, entonces? En ese disco, porque en ese disco grabamos la Cheyenne y grabamos El Alucinado y grabamos Scarface. Todos los corridos. En el primer disco con Twins. Sí, mon. Entonces salió, y como, por ejemplo, me voy a adelantar poquito, ¿no? Pero ¿cómo fue que les llegó la canción de la Cheyenne sin placa? ¿Se les dieron los Twins o llegó el compositor? Un muchacho que el Cristian Montes, saludos, era compositor y él animaba en el grupo, era la segunda voz y eso. En ese entonces, él tenía esa canción escrita. Y en un ensayo, estábamos grabando un disco en vivo ahí en el ensayo. Ya ves que antes usaba la quemadora y, ajá. Y dijo, ay, güey, tengo este corrido, dijo. Pues nunca lo habíamos ensayado. Y ya, lo escuchamos y eso. Y dije, no, pues hay que grabarlo a ver qué sale. No, estamos muy convencidos. Pero no te gustaba a ti la rolita, sí. Sí, sí me gustó, pero pues es que no estábamos acostumbrados a grabar corridos. Y ya, no, pues sí, dijo el Cristian, yo la canto, porque él también cantaba a veces. Y dijo, Ángel, mi compadre, dijo, no, yo la canto, mire. Y la cantó él y esa canción fue la que pegó, en un ensayo así grabando una quemadora. Oye, pero tengo la duda esa. Yo a veces la pongo, yo lo tengo en el Spotify y entra con tú y saludo. El saludo dura como un minuto. Sí, porque no tenía nombre, güey. Si te fijas, dices, no, es que no tiene nombre. Le vamos a poner la chile sin placas o la que algo de una viejona, algo así. Sí. Porque no tenía nombre. O sea, nosotros la dimos una vuelta y sale y ya quedó. Hay que grabarlo. Y así fue como pegó, güey. Sí, porque yo, de cuenta, lo sigo poniendo en Spotify y dura todo el minuto. Sí. El saludo, el saludo, el saludo y ya lo doy para adelante. El que manda los saludos es Cristian, es el compositor. El compositor. Y fíjate que me recuerda mucho en aquellos años, a veces me gusta escuchar, cuando la escucho me gusta dejarle todo el cotorreo porque no sé si te acuerdas en esos años. No sé, te estoy hablando cuando recién empezamos. Eso fue en el 2011 cuando yo la grabé. 2011, ¿no? Pero si te acuerdas del 2011 para atrás y todos esos tiempos, antes los discos que salían, por ejemplo, un disco de los no rebeldes en vivo desde las quintas. Ah, sí. Dejaban con tú y el saludo de 30 segundos y uno lo escuchaba. Sí. Y te aprendías el saludo, güey. Hasta conocías a la persona, te imaginabas la persona que le mandaban saludos, ni sabías qué rollo. Sí. Y me entraba como ese tipo de nostalgia por escuchar el saludo. Sí, los no rebeldes hacían eso en sus discos en vivo. Sí, era, me acuerdo los no rebeldes. Que privaban las quintas. Sí, 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 que enigma norteño, había uno de nosotros de rugido norteño allá en la presita, en varios lugares, o sea, y todo eso se grababan con tú y saludos, pero no sé el editor qué rollo en aquellos años. Nomás lo recortaban. No, no, de hecho nomás le picaban y en cuanto le picaban ya estaba grabando. Ah, sí, sí. Y así lo daban el disco crudo a la gente y por eso, a lo mejor, por eso salía así, pues. Sí, no, pues sí, antes la gente pedía saludos, así de que, ay, mandame un saludo en una canción. Para tenerlo en un disco. Sí, bueno, antes era como que. Era algo chilo, pues. Así pasó. Sí. Y haz de cuenta que sacamos, pues, discos para regalar, los subimos con Beto Sierra y todo. Y ya fue cuando la canción pegó. Y ahí pegó en vivo, pues. Pegó en el 2011. En el 2011, en el 2012 sacamos el disco ya en estudio. Y la incluyeron en el disco, en estudio, pero la canción era un bonus track y venía en vivo. Ok. Esa que habíamos grabado, venía esa misma. Y en el disco de estudio ya venía el alucinado, Scarface, todas las canciones que nos, las demás que nos pegaron en ese disco. Oye, Alan, entonces como quien dice, desde el primer disco pegaron ustedes. Sí, desde el primer disco. Sí. Después sacamos el siguiente disco, Ponle que en el 2013. Y es que en ese entonces no era tan común la música, así como que hablaran de marihuana y eso, pues. Y cuando nosotros grabamos eso, todo el mundo nos echaba a tierra porque nosotros grabamos, pues, el alucinado es un marihuana. Todo era de marihuana y de... A lo mejor usted está muy adelantado a los tiempos, por así decirlo, ¿no? Todas las canciones de nosotros hablaban de lo que era, güey. Sí. De peda y de marihuana y de drogas y de todo. Sí, y sí, ponle en ese tema que dice que te echaba a tierra la gente, ¿no? Es decir, los mismos compañeros, yo qué sé. Pero a lo mejor no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Porque yo me acuerdo cuando escuché, ahorita vamos a hablar de otros temas que me gustan también, que están chilos. Pero estaban fuertes las letras, pues. Entonces, yo al principio cuando los escuchaba se me hacía como sacado de onda, pues. Yo en lo personal, ¿no? Pero ya que conozco un poquito más de la música, un poquito más de lo que es la industria y ese rollo, y sé muchas veces lo que le puede gustar a la gente. Y ¿sabes qué, güey? Todo era mercadotecnia. Es lo que la gente no sabe. Todo lo que nosotros grabábamos era porque ellos nos decían que lo grabáramos porque sabían que la gente iba a hablar, güey. Y le funcionó. Y nos funcionó. Ey, graba esta canción. Le decían, escriba una canción de un marihuana. Y escribía esa. Por la gente iba a hablar, güey, decía. Bueno, va a hablar de ti, decía. Tú grábala. Y nosotros, ey, güey, no, está ahí fea, güey. No, qué vergüenza. Grábala, nos decía. Y grababa y pegaba, güey. Oye, por ejemplo, en ese caso, ¿no? Bueno, no me voy a entrar mucho al tema, pero yo sé que tu papá es un gran artista que tuvo mucho, tiene mucho éxito y en sus tiempos tuvo muchísimo éxito. Sí. Cuando escuchaba la música de ustedes, es un referente muy diferente, es como el contraste totalmente de la música de tu papá a la de ellos. ¿Cómo fue que lo tomó tu papá como artista cuando empezaron a cantar ese tipo de canciones que a lo mejor en ese tiempo no estaban tan acostumbradas a la gente? Pues mi papá, pues yo digo que porque era su hijo no decía nada, pero él siempre me dijo, mientras la música esté bien hecha, no, no hay problema por mí, pues. Nada más si veía, si escuchaba él que me equivocaba en una canción o algo, me decía, ey, ese tono está mal. O de otro del grupo, otro instrumento, pues ey, ahí está mal, está mal, este menor no va, eso. Pero la letra, la neta no le ponía tensión a él, pues. Él siempre se enfocó en que la música estuviera bien hecha, pues. Sí. No, y sí fue para mí, yo pienso ahorita que ya platicamos después de todos los años que han pasado, fue un gran, un gran punto a la mercadotecnia. Porque sacaban algo y era lo que hablaban, pues. Sí, todo el mundo hablaba de eso. Ahorita la gente puede grabar eso y como los tiempos ya cambiaron, ya la gente no se impacta tanto. Entonces ya la gente no se sorprende como en aquellos años que empezaron a sacar todo ese... Sí. ¿Qué te iba a decir? Te iba a preguntar algo. Cuando estaban, cuando empezaron a pegar con la Cheyenne sin placas, primero estaban aquí en Culiacán. Sí. ¿Cuándo fue cuando empezaron a darle para adelante en toda la frontera? Porque yo sé que ustedes son de los consentidos, lo que es Tijuana, Ensenada, Mexicana y todo eso, ustedes son de los consentidos para allá. O sea, ¿cuándo empezó esa racha, ese cotorreo? Pues fue, yo digo que como en el mismo 2011, pero a los meses, pues es que la canción pegó muy rápido. O sea, nosotros al otro día, a los dos, tres días ya escuchábamos la canción en todos los carros, la de la Cheyenne, en el disco en vivo. Y haz de cuenta que nos empezaron a hablar. Nosotros no sabíamos que pegábamos fuera de Culiacán, nunca habíamos salido de Culiacán, güey. Nos empezaron a hablar de Mexicali, de Tijuana y eso de que para chambas, pues San Luis y todo. Nosotros llegábamos allá y nosotros ni idea teníamos que era, que pegábamos, güey. Llegábamos y estaba atascado donde tocábamos y afuera como que, güey, pues, no, la primera vez que llegamos a tocar a Mexicali, que estaba hasta la madre. Nosotros nos quisimos llegar al lugar y bajarnos de la camioneta a meternos a tocar, güey. Como si tocáramos aquí una fiesta, pues, pues, inocentes. Ah, ya llegamos y nos íbamos a bajar de la camioneta y los polis, eh, ¿a dónde van? Los de seguridad. Ustedes van para atrás, ¿qué decían? No, pues, no, no, están locos, no los va a dejar pasar la gente, decían. Y nosotros, pues, ¿qué gente decíamos nosotros? Sí, sí, sí. Ustedes inocentes. Inocentes, güey, la neta. Y ya abrían la puerta y nos, la seguridad, ya ves que te va guiando así. Pues, nos llevaban así como a un privado o algo porque, pues, no podíamos pasar entre la gente, güey. Era, era demasiada gente, güey. Y era algo bien impactante, bueno, nosotros nunca habíamos salido de aquí, güey, o sea. Y así fue cuando nos empezaron a hablar, o sea, a donde íbamos por primera vez. Nosotros no nos imaginábamos que nos seguía la gente, güey, porque no habíamos salido de Culiacán. Pero sí, las primeras veces fue Mexicali, fue San Luis, Tijuana, Ensenada, todo eso. Ya después empezamos a ir a Obregón, Hermosillo, Nogales. Todo el Pacífico. Todo, ya íbamos mucho para Guadalajara, Nayarit. Y empezamos a hacer así que palenques y todo el rollo porque, como en la empresa que estábamos, estaba, pues, estaba el Commander y todo ello. Pues, nos empezaron a meter primero que a, a alternar con el Commander, a alternar así con grupos de la empresa. Ya después nos llevaban, hacíamos palenques solo, güey. Ya cuando el grupo estaba más fuerte, empezamos a hacer, en Mexicali hicimos el palenque. Luego hicimos el palenque junto con Calibre 50, por ejemplo. Hicimos un mano a mano con Calibre 50. Hicimos el palenque en Uruapan, güey. Hicimos palenque. En San Quintín hicimos palenque, un palenque chiquito. Este, empezamos a hacer palenques ya, presentaciones solos y grandes, güey. Entonces, pues, uno en ese entonces estaba morro, güey. O sea, no. No lo dimensionas. No ves la magnitud. Sí, no, no lo dimensionas. O sea, si me tocara ahorita ya hacerlo, dijera yo, pues, ya estuviera preparado. Pero en ese entonces lo miraba uno como... Como raro, sí, normal. No normal, pues, pero a lo mejor se te hacía... Te piñabas, pues, pero no alcanzabas a dimensionar lo que era, güey. Ya ahorita dices, sí, pues, uno me agarró ya de grande. Sí. Igual seguimos chambeando bien, ¿no? Que va a pasar, o sea, es cuestión de seguir sacando música. No, o sea, sí. La verdad, sí seguimos trabajando bien. Pero en ese momento, era nuestro momento. Estábamos morros, pues. Que tenía yo unos 21 años, güey, yo creo. No, no. Unos 24 años. Entonces, estaba morro todavía. Pero sí nos pasaron muchas cosas chiles. Pero así empezó. Todo empezó en la frontera. Luego ya nos fuimos como yendo para el sur. Ya empezamos a ir a que rodeó Texcoco allá en México. En la Ciudad de México. Fuimos a muchos lugares ahí en el Estado de México y en el DF. Y fuimos a todos lados, güey. Recorrimos todo el país, la neta. De arriba para abajo. Sí, güey. Oye, ¿cómo fue ahorita que estamos platicando un poquito de los éxitos que tuvieron, que tienen? Ahorita el TikTok a ustedes les ha abierto también muchas puertas, ¿no? Porque se ha viralizado muchísimo algunas canciones. Una de ellas es El Alucinado. Es el que empezó a volver a jalar. ¿Cómo lo tomaron o cómo fue para ustedes el que volviera a resurgir la rola? Porque yo la he escuchado machín. Sí, no, tiene como 40 mil videos y aparte, como con nuestra rola, pero aparte hay covers y rolas que subieron. La misma rola en otro disco que tiene otro nombre, así. La rola se viralizó por, pues ya sabes que por un pedazo que dice la canción. Sí. Entonces empezamos a ver un chingo de videos con esa canción cuando empezó la moda el TikTok. Y nosotros no estábamos, la verdad nunca hemos ido muy a hacer TikTok. El único que hace TikTok del grupo es Luisito, el que canta, pues está más norro y le pegan más a las redes sociales. Pero esa canción, por ejemplo, tiene como 4 o 5 veces más reproducciones que el H&N. Por el TikTok. Por el TikTok. Tú te metes a los números del grupo en Spotify y esa canción casi tiene como un millón de streams al mes, güey. Por mes. Entonces, y el H&N pone que sí tiene esos 400, 500, 500 mil, pero el alucinado a la madre. Oye, entonces las plataformas son las que, por ejemplo, los éxitos que tuvieron en aquellos tiempos, las plataformas de ahorita son las que están fortaleciendo al grupo por el TikTok, por todo lo que hicieron. Porque tienen demasiadas reproducciones por el TikTok. El alucinado sí es una cosa exagerada. Ahorita, ¿cuál es su top 5, por ejemplo, de las que más les piden en las presentaciones? El alucinado es la número 1. Más que el H&N. Sí, güey. ¿Tú crees que entonces ahorita tiene más éxito el alucinado que el H&N? Sí, fácil. Sí, es que el TikTok la reventó. ¿Y la 2 cuál es? El H&N. El H&N nos piden mucho, bueno, en el top 3 de mis números. No, yo digo de las que te piden. De las que me piden. De las que te piden. Pues es el H&N, el alucinado. Me piden mucho la de Soy Otro Pedo. Es una canción. Sí. Que también tiene muchos millones. Me piden la del Güero Ranas. Ok. Un corrido de los más nuevos, del Güero Ranas. Me lo piden mucho. Este, la de Scarface. No, Scarface está arriba del Güero Ranas, fácil. ¿Cuál es la de Scarface? Es la historia de la película. Tony Montana fue aquel hombre que de cuba. Es un corrido que habla de la película. Sí. Es el mismo compositor del H&N. Por ejemplo, los sanguinarios del M1, ¿se las piden o no? Ya no, tiene mucho tiempo que no. ¿Ustedes participaron ahí? No. Ah, ok. No participaron. No, la pedían porque éramos parte de la empresa. Ok. Pero cuando nosotros entramos, ya habían terminado de grabar el video. Ok. Oye, por ejemplo, hay una canción que me gusta, que me gusta mucho. Que también, de hecho, salió ahí mi compa Dani, que le mando un saludo, que estaba en bandera negra. Hay un corrido que hicieron lo mismo que los sanguinarios del M1, pero todos. Que dice... Asociación Antras. Simón. Esa rola nos la piden. De hecho, la acabo de regrabar. Se la piden Machín. Sí, de Machín. Está en mi top 3 de números. Sí. Esa canción la grabamos entre varios grupos, pero la canción esa estaba en mi disco. Ok. Nosotros grabamos... No grabamos la música, grabamos nuestro pedazo de la voz y todo, pero la empresa la metió a nuestro disco. Ah, ok. Y eso fue un plus grandísimo. Sí, pues esa rola tiene millones. ¿Ustedes eran los número uno en aquel tiempo en la empresa? ¿O quién más? El Commander. Ah, estaba el Commander. Ok. Estaba el Commander. ¿Y buitres todavía estaban? Cuando se salieron los buitres entré yo. Ok. No me tocó coincidir con ellos. Ok, ok, ok. Estaban los buchones, bucanes, todos esos grupos. Sí, 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 sí los conozco. Este, Commander era el número uno. Ponle que el Commander se llamamos nosotros. ¿Commander también participó en esa rola? No. Ok. No, es que está bien placosa, la neta sí me gusta. Me gusta mucho. Este, esa canción la acabo de regrabar en vivo. Sí. Con video y todo porque nos la piden demasiado, güey. Porque está en nuestro top 3 de reproducciones, de streams, pues. Y llegamos, nosotros no la metíamos en el show, no la metíamos. Y llegamos y nos la pedían y era como que no la ensayamos, no, mejor no. Sí. Y ya ahorita pues ya la metimos, la tuvimos que meter, güey, porque es una, nos la piden en todas, en las privadas y en los bailes, güey. Sí. Entonces, pues, ni modo. Oye, mi compa Alan, ¿sí le siguen pidiendo la canción de La Malandra o ya no? No, tengo esa duda porque, porque ahorita platicando, tú me dijiste que te preguntara de todo, güey. Sí, no, oye, yo le dije. Oye, es que tengo, tengo esa, esa duda porque fue un impacto. También fue mercadotecnia. Fue mercadotecnia. ¿Cómo, cómo fue esa historia para toda la gente que, que quiere saberlo y que no te lo han preguntado? Porque yo sí tengo esa duda. ¿Cómo fue? Hasta rojo me puse, me da vergüenza. ¿Te la siguen pidiendo? Sí, en las privadas. Ok, pero ¿cómo fue el cotorreo? Pero, haz de cuenta que no habíamos grabado la H&N todavía. Sí. Y la empresa quiso, no, pues, tienen que hacer ruido de alguna manera. Este, vamos a, le dijo al compositor del alucinado, es el mismo compositor de la canción. Ah, el compositor de la... Sí, el enfermero. Salud para el enfermero, compa, muchas gracias. Todavía me pasa corrido, de hecho, voy a grabar unos de ahí, pero ya, corridos normales. Sí, mon. Entonces, le dijo el de, el, el, los cuates le dijeron, componga una canción que hable de una mujer y diga groserías. Y todos, no, están mal, güey, no. Tú compones, le decían al enfermero, tú compones una canción que hable de una mujer y que le vale madre y tú pones lo que quieras, pues, con groserías. Ay, aquel loco, pues, un poquito le faltaba. Sí, se desplayó. Sí, se desplayó. No, pues, ya la escuchamos, sí, mon. Y se desplayó y nos la enseñó y no, güey, no, güey, no, cómo vamos a grabar eso. Sí. Y los de la empresa graben, a ver, y lo mismo, el mismo verbo. La gente los va a voltear a ver, mal o bien, pero van a despuntar y la grabamos. ¿Tuvieron razón o no tuvieron razón? Güey, pues. ¿Cuál fue el impacto de esa rola? No, pues, nos decían de todo, que pinches vulgares y de todo. Pero, ¿qué te decía la raza, por ejemplo? Porque yo hablo en el lado de la música, ¿no? La mayoría de los músicos... No, los músicos nos acababan, güey. Pero, por ejemplo, en el ambiente, cuando tú estabas en el comienzo, cuando empezaron a grabar eso, ¿sí te rolabas con camaradas músicos? No, nunca he sido muy musiquero. Ok, pero... Tengo mi bolita, no, güey. Pero los músicos, ¿sí te... Tú sí escuchabas que decían, eh, dijeron esto. Sí, no, nos acababan, güey. ¿Qué le decían, no? ¿Por qué graban eso? Sí, que qué vulgar, que denigrando a la mujer y de todo. Pero nosotros sabíamos que era de mercadotecnia, güey. O sea, era mercadotecnia. Y cuando nos llegó la rola, que ya la terminé, dice el enfermero, no, no vamos a grabar eso nosotros, güey. Y Adolfo Ferrado, sí, grábelo, grábelo, grábelo. Pues la grabamos. Y fue nuestra primer canción con ellos, pues, así como en estudio ya oficial. Un sencillo, pues... No, pues... Demasiadas reproducciones para sus tiempos. Era un boom. Sí pegó entonces la rola. Sí, pero eran los comentarios, eran de que... Positivos y negativos, pues. Sí. Las mujeres, hay unas que estaban medio enfermas y todo. O de cotorreos y así, mon, para adelante. De hecho, nos las empezaban a pedir en las privadas. La gente no sabe, pero... Las aquinas privadas no la pedían y la pedían de verdad, o sea, no agarrando cura. Sí. Era como que, hey, toca la de la Malandra, la Leandra Malandra, para ponerse la tal morra. Sí, mon. Porque, pues, hay morras que, pues, se creen... Sí, como las chiendas sin placa también. O sea, se ponen en el papel del personaje. Y nos la pedían. Todavía tenemos clientes que nos la piden y les decimos, no, nos da vergüenza tocarla. Por ejemplo, sí te da vergüenza. O sea, por ejemplo, es algo que tú hubieras querido cambiar de tu carrera o te gusta esa parte de la historia de la edición. No, no la cambio. No, sí me gusta. Porque es parte de los genes de la neta. Sí, pero no me gusta tocarla, pues. Pero sí me gusta como el rollo de que hicimos la canción y fue un parteaguas de que estos güeyes se animaron a hacerlo. Pero, pues, no me gusta tocarla, porque me da vergüenza, porque hay niños y todo, güey. Pero, por ejemplo, te voy a hacer una pregunta. ¿Sí la cantas en las presentaciones o no? No. Nomás en las privadas que me la piden. Porque yo te lo digo, yo con mi experiencia, ¿no? También de la música. ¿Por qué no la cantas? La neta. No, pues, por vergüenza, güey. Por vergüenza. Por vergüenza. ¿Tú crees que si tú la cantaras? Tú conoces tu público cuando vas a Tijuana, a Mexicali. ¿Tú crees que si tú te arrancaras que fuera la primer rola, la raza no se alebrestara? La neta. Yo dije que sí. No, yo no la toco por vergüenza mía, pues. Yo sé que funcionaría, güey. De que funciona, funciona, pues. Pero me da vergüenza, pues. Pero no, no. Ya ahorita, yo pienso que el grupo ya son otros tiempos, pues. Sí, la madurez del grupo ya también fue diferente. Y la gente, la cultura ya cambió, pues ya. Pero yo pienso, o sea, a como yo veo el panorama, ¿no? Porque fue un éxito, la neta. Y yo te puedo decir que me gusta tu música porque es el alucinado, las chienes sin placas, la malandra, la, la... Me gusta el alquiquirifuá también, o sea... De otro marihuana. A mí me gusta en esa rola. La neta, a mí me gusta porque está en Chilas, ¿verdad? Es mi persona. Y yo estudio porque yo como cantante, como artista, también me pongo a estudiar a otros artistas. O sea, yo escucho eso, ese arte que ustedes hacen. Yo lo escucho después de 10 años que lo grabaron y digo, es que supieron hacer a los play de Machín, pues. Sí, esa del quiquirifuá igual. O sea, fue como mercadotecnia total, güey. De que como una segunda parte del alucinado, pues. Entonces, en ese entonces, ahorita ya escucho canciones que eran de marihuana y eso para mí no es nada. Sí. Yo en el 2011, 2012 ya grababa todo eso. Peor, güey. Porque ahora lo ven como que un marihuana y es un corrido que tiene una historia y todo. En ese entonces nosotros lo grabamos como cura, pues. Sí, claro. Eran canciones de fiesta, se puede decir. En ese entonces estaba de moda, tú sabes, que todo lo que era mochar cabezas y todo. Sí, eran los corridos alterados. Sí, sanguinarios, pues. Sí. Nosotros grabábamos fiesta, pues, lo que era, güey. Todo lo que era, lo que era, desde todo. Entonces empezamos ese estilo. Ese estilo como el quiquirifuá, el alucinado. Teníamos de la piscinada que hablaba puro de... De puro polvo y de todo. Teníamos de que se llamaba pedas y pasaditas, que hablaba del mismo ambiente, güey. Pero la neta sí se... Es que sí se escucha... La neta yo escucho al grupo y a pesar, por ejemplo, cuando somos norteños, pues yo también grabo con música norteña, ¿no? Yo, mis genes también son desde el norteño. De que estaba con Rugido Norteño desde el 2002. Por ejemplo, a pesar de que hemos sido pocos músicos, podemos hacer un movimiento pasado de lanza que hasta una banda no puede cargar esos mismos movimientos. ¿Me explico? Porque una banda, o sea, si pega una banda, claro, pues se escucha bien fuerte. Pero un norteño tú lo pones en un escenario y también retumba, pues. Sí, luego nosotros teníamos el estilo de todas las canciones en seis octavos. Sí. Era nuestro estilo. Era como cuando Titanes grababa todo el ritmo ese. Sí. Nosotros todos seis octavos. Ajá. Todo era ese ritmo. Todas las canciones de fiesta eran de ese ritmo. No, y a lo mejor. Sí, es que la verdad ustedes sí innovaron. Era nuestro estilo, pues. ¿Todavía lo seguimos usando ese ritmo en los corridos? A mí sí me gustaría, bueno, yo te lo digo de consejo de camaradas, ¿no? Ahorita que estás en el espacio mío y que la gente nos está viendo y tu público también te está viendo, mi público también. Que dejara su comentario y que diga si sí lo ven bien o no lo ven bien, que puedan cantarlo en sus presentaciones. Yo te lo digo de camaradas. Yo, yo, si estuviera en tu lugar, a pesar de que, de que dice groserías o que es algo que impacta tal vez, yo siento que la gente dice prendería. Sí. La neta. Por ejemplo, si tú entras con el acordeón, tan, 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 el hombre, la raza, la raza va a empezar a tirar, a tirar cerveza. Y te das cuenta porque en las privadas, güey, nos la siguen pidiendo y la raza se... Se entera, güey, las morras. Sí, se entera. Sí, se entera. Debe, ahí vi, bueno, a mi compa ya le tocó. Una vez no nos querían pagar si no la tocábamos, güey. Pues que el cliente, el cliente manda. ¿Sabes? Si te tocó, eh, güey, llegaba, pues eran varias horas ya, un chingo de horas, unas paconas, güey. Sí. De una, una camarada, saludos a mi camarada. Sí. Era mujer, ¿no? Saludos. Este, y se ponía a un lado del escenario y toca Leandra Malandra. No, 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 no. Y sacaba el dinero. Ah, pues no les voy a pagar, no sé si. Si no me la tocan, no les pago. Ay, ¿y qué haces? Pues tócala. Claro, es su chamba. Pero es que volvemos a lo mismo. Por ejemplo, si a mí, yo lo he dicho en otros podcasts, cuando a mí me preguntan, ¿cuál es tu canción favorita? Para mí es Seis Impactos, ¿verdad? Sí. Y yo sé que hay otros artistas que dicen, no, cuando es su canción número uno, no, la neta, es la que menos me gusta porque siempre me la piden. Sí, ya me enfadó, ajá. Ya me enfadó. Y uno tiene que ver, uno como cantante, lo tiene que tomar también como, se lo doy como consejo, ¿no? Que también deben de ver el lado positivo, gracias a la Cheyenne Sin Placas, al Alucinado y a todos los éxitos que tienen, ustedes han trabajado todos estos años. Entonces, yo pienso que lo menos que hemos de hacer es sentirnos agradecidos porque llegó el éxito con esa rola, ¿verdad? Entonces, yo te lo digo, camarada, por animarte, la neta, porque yo sé que ahorita, ahorita está pegando todo lo que te recuerda. Sí, estoy regrabando todo. Todos están pegando, mi banda mexicana. Yo estoy regrabando todo lo que grabé en ese entonces. Ponle que si grabo cinco videos, meto dos canciones de las que me pegaron en ese entonces. Y dos nuevas y un cover. Y así grabo otros cinco videos al otro mes, igual. Y no la vas a grabar, ¿o todavía no la vas a grabar? ¿Tú todavía no te vas a animar? Bueno, animar, fíjate, grabar la Leandra Malandra. De perdida. Que la gente la busque, que la gente la escuche, la gente que no la ha escuchado. Es una canción que los puede impactar. Yo lo digo en la forma, viéndolo como un artista. Cuando uno tiene un éxito y le pega, pero no se anima a cantarlo porque está muy impactante, pues cuando ya pega te das cuenta que a la gente le gustó. Yo te puedo asegurar que si tú empiezas con esa rola, la gente se va a poner bien, 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 bien locochona. De perdida te van a voltear a ver. ¿Cómo no? Con eso, la neta, con eso, eso es lo que va a marcar la diferencia. Con el primer verso ya van a voltear porque van a escuchar la primera palabra. La empresa tuya va a estar viendo este video. Le estoy calentando la cabeza machina a tus camaradas. No, saludos a mi compa Yochua. No, mi compa Yochua es de la empresa nueva. Él me aconsejó eso de grabar los temas de antes. No, pues yo te digo de la canción en específico de La Malandra porque me decía, ay, buena idea, sí, ¿cierto? No, puede que sí, pues comercialmente sí. Yo te lo digo de camaradas, si ya tienen el éxito, si ya tienen el asa aquí en la manga, no te digo que volverla a sacar, vuelva a tener el mismo impacto, ¿verdad? Pero si en una privada no te iban a pagar por no cantarla, entonces imagínate lo que va a hacer la gente en una presentación con la raza que te va a ver en Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, todo eso. Yo sé que ustedes lo tienen bien, muy bien trabajado. Aquí también hay dos clientes que si les toco, yo sé que me la van a pedir. Yo ya sé qué canción... Sí. Ya sabes que tú le tocas a alguien, ya sabes qué canción está a pedir. Totalmente. Que son clientes de años. Yo ya sé cuáles me la van a pedir, la tengo que tocar, güey. No, independientemente, yo sé que sabes dónde, ¿no? Por ejemplo, en un evento donde hay niños, pues no la vas a cantar. Sí, no, ajá. Pero en un antro, no van niños, pues en un antro va a cotorreales, no es como cuando uno va a ver un estandopero, va a ver a Chenchito en aquellos años, pues uno sabe a lo que va realmente, me explico. Va a cotorrear y va a escuchar, ya saben, no va engañado. Sí, sí. No es un niño que le van a decir algo, pero es una buena idea. La va a pensar. Sí, piénsale que la gente deje su comentario, que le escuche, que deje su comentario, si estaría bien que la canten las presentaciones, la gente de Tijuana, mexicana, te cátense, nada, toda la raza donde le gusta mucho la edición, que la gente se la pida también a mi compa Alan para motivarlo. Bueno, mi compa Alan, quiero platicar también de, pues de parte de la trayectoria del grupo, pues ustedes han vivido muchísimas cosas. Tú sabes que nosotros, y yo invito a mis compas, a mis colegas, para que me cuenten su historia. Pero también tengo otras preguntas. Se me vino una pregunta aquí a la mente, ¿no? Ustedes cuando cantan corridos, a veces, algún corrido en específico, puede tener consecuencia buena o consecuencia mala. La consecuencia buena es, pues, tener éxito, pero a veces el éxito te trae que, no sé, el personaje del corrido le gustó, el personaje del corrido, pues, no le pareció. Su éxito, de los que más me gusta, que es la Cheyenne sin placas, ustedes no llegaban a tener algún tipo de... que no le haya gustado el personaje, porque está hablando que... habla de una mujer, ¿va? Pero, pues, no habla la mujer de la señora del personaje, sino habla de un amante que era del personaje. O sea, y se me viene a la mente también esa pregunta, si hubo algún tipo de desafío con ese corrido, con el personaje a causa de eso, pues. Pues, hay muchas historias de ese corrido. A nosotros nunca nos llegó directamente el peligro, pues, de que nos hayan buscado o algo, de que nos haya llegado gente o algo, nos hayan hablado. Nunca. Pero nosotros íbamos a un lado y nos decían, hey, ¿sabes qué? Te andan buscando, güey. Y nosotros, ¿quién? No, pues, allá la mujer del señor. Ah, la mujer. Eh, que no le gustó. Y nosotros, ay, pues, es una historia ficticia, güey, no. No, pues, te andan buscando allá, nos preguntaron por ustedes. Ah, bueno, y llegamos a otro día y otro compa, ay, güey, que nos hablaron para preguntar por ustedes. Que si quiénes eran y que si qué onda con ese corrido. No, pues, lo compuso tal persona y... Y es ficticio, le decíamos nosotros. Este, no, pues, los anda buscando allá la señora. Pero el personaje lo... No, no, porque el corrido ya tenía autorización, pues. Ok. ¿Y no sabes qué dijo el personaje? O qué le mandó a decir o algo, no, no. No, la neta, yo nunca supe nada. A nosotros nunca nos llegó nada, güey. Pero todos los colegas músicos, cuando le iban a tocar al personaje, siempre les decían que si quiénes éramos nosotros que nos llevaron para allá, pues, para ver qué onda con ese corrido. Ah, neta. Sí. Y cuando nos llega y que nos empezó a decir ya varias personas, pues, hablamos, oiga, por medio de compas y todo, pues, ya sabes, como cuando pides autorización, oiga, nos dijeron esto y esto con amistad. Que, no, el viejo no nos ha mandado a hablar, pero es que no nos mandaba a hablar el viejo, pues. Lo que era la señora. Entonces, por eso nosotros hablábamos y, no, el viejo dice que nada, que no hay que ver, que todo bien. Pero por otro lado, la señora está investigando. Dicen. Sí, sí, sí. Nunca. Es una historia, es una historia que. Ajá, que no se suposiera. Sí, sí, es verdad. Un mito, pero todo el mundo nos decía. Y a los años, o sea, ya así quedó. Nunca, nunca pasó nada ni nada. La rola, pues, arremangó y todo. Nunca, nunca tuvimos problemas. Y a los años nos seguíamos encontrando gente, que, pues, ahí anda en la bola o que los conocen y todo. Oye, güey, ¿te acuerdas que cuando pegó la rola? Sí, güey, a mí me hablaron, güey, para que te acercara y con ellos, con la señora. Y les dije que, pues, eras mi compa. Y, pues, ¿cómo? Que no, que la rola era de mentiras. Que, ¿cómo? Sí. Y calmamos el pedo. Y nosotros, pues, nosotros nunca nos dijeron nada. Al contrario, pues. Sí. Pero sí hubo un momento que estuvimos que preguntar con la gente que sí qué pasaba, porque todo el mundo nos mitoteaba que nos andaban buscando, güey. Y no, realmente nunca nos pasó nada, pero sí nos dio miedo la cuestión de que nos anduvieran buscando por esa canción, güey, por ese corrido. Nunca pasó nada. A lo mejor para que les aclarara, es que uno nunca sabe, va. Uno se imagina mil cosas, te dicen, te andan buscando, y uno se imagina muchas cosas. Pero ya, a lo mejor, y quería verlos para preguntarles. Pues, ojalá nos haya querido ver de buena manera, porque. Sí, o sea, para preguntarles o para ver quién le dio esa información o quién le dio la autorización. Y nosotros no lo habíamos escrito, pues. A ti te lo pasaron. Así, el que lo escribió estaba en el grupo, pero cuando nosotros sacamos el corrido, él ya no estaba, o sea, se salió del grupo. Pero quién, quién pidió, quién tuvo la autorización, ¿ustedes o él? A él. Y él le dijo, este ya está autorizado. Sí, ah. Ah, bueno, para adelante. Él ya está autorizado. Él, él vivía ahí por los rumos. Ok, ok. Entonces, ya dijo, hey, ya está autorizado este, hay que grabarlo, lo grabamos y todo el rollo. Y, pero no, nunca supimos si él lo inventó, no supimos nada, nos dio la canción y la grabamos. Pues tenía permiso, pues hay que grabarlo. Y ya a lo mejor nos querían preguntar quién era la del corrido o algo, pues, pero no, no. Realmente, pues, fueron puros mitotes y todo el mundo sabía que nos andaban buscando, pero nunca dieron con nosotros. Ah, pues, qué bueno. Sí, es que se me vino en la mente porque, digo yo, puede... Sí, por lo que dice el corrido. Por lo que dice, pero es un corridón y los felicito a todo el grupo, la verdad, nuevamente que me gusta mucho. Oye, compad Alan, tengo otra pregunta para ti. ¿Por qué al grupo, lo que es la edición de Culiacán, por qué lo relacionan mucho con la gente de Michoacán? Tengo esa duda porque he escuchado mucho. Sí, todo el mundo nos pregunta eso. Es que, aparte de que vamos un chingo para Michoacán nosotros, este, tenemos muy... Pues, no sé si porque el grupo sonó mucho allá por unos corridos que sacamos y aparte, pues, vamos a muchas privadas también. Tocamos mucho en privadas allá. Nos relacionan mucho, me imagino yo, porque antes tocábamos un corrido, tocábamos varios corridos de un personaje allá que nosotros ni siquiera lo conocimos allá o lo conocimos en Guadalajara. Y ahí nos empezó a contratar a fiestas privadas y todo. El personaje. El personaje, pues, el personaje realmente era de Michoacán, pues. Entonces, eso estamos hablando de como en el 2012, 2003. Pero de ahí ya nos soltamos el hilo, pues. Era, pues, ir a tocar para allá. Primero a privadas con el personaje. Después, pues, ya nos empezaron a acomodar, así que a los bailes y todo eso. Pues, el grupo estaba pegando. Y se le quedó al grupo como estar yendo para allá, güey. Los empresarios de allá, los promotores, nos llevan un chingo a tocar para allá. Y, pues, en los años empezamos a ser clientes, güey. Y a ser también público. Porque de tanto ir, la gente le empieza a buscar su música. Sí, vamos. Pues, nunca vamos a terminar con Michoacán, te inmenso, pues. Pero hemos ido a un chingo de ciudades y pueblos y todo. Ya sabes que hacen fiesta del pueblo. Ah, tocan mucho en teatros del pueblo ustedes allá entonces. Sí, son como fiestas del pueblo que hacen que cada año cumple como aniversario la ciudad. Como el patrón, el santo patrón del pueblo. Y ese día ustedes lo tocan. Y son como una semana de fiesta y un día nos llevan. Ok. Y así de todos los pueblos, en las ciudades grandes también hemos ido a todos. Hemos ido demasiado a Michoacán, pero nos relacionan mucho, yo creo, por ese personaje, pues. Este. Sí, antes sí era como que nos contrataba demasiado y nos regalaba trajes y, pues, traía el nombre de él y. Ah, sí les tocó, porque en aquel tiempo se utilizaba mucho. Sí, él nos regalaba cosas y le ponía sus nombres. ¿También instrumentos se le llevó a regalar? Ah, no, instrumentos no. Nos empezó, nos regaló trajes y todo lo que era, todo el traje completo con, este, nos regalaba. Pues, no, nunca fue así como que un padrino el grupo, pero era como que le tocábamos. Era un buen cliente por ustedes. Era un clientazo y aparte, por ejemplo, tú sabes que le tocábamos y, hey, ¿qué? ¿Cuándo van a grabar? No, pues, falta mucho. Ah, no, tenemos grabación. Ah, pues, ahí les van, graben un disco, nos decían. Les voy a regalar un disco. Graben un disquito. Sí. Y ahí nos daba dinero. O, oye, ¿qué van a hacer? No sé, van a comprar algo. Ah, Simón, yo los ayudo y nos mandaba. Pero era un cliente, pues, era un muy buen cliente, pero era demasiado frecuente lo que le tocábamos, pues. Y la gente, pues, tú sabes que de volarte etiquetado. Dicen, pues, sí, empezaron a decir que. Más porque nosotros, pues, éramos de Culiacán y, pues, íbamos mucho para allá. Y era como que, aparte, pues, era un personaje muy famoso, pues. Este es una historia perra. Porque duramos un tiempo sin tocarle, ponle como unos dos, tres años, porque el vato se enojó con nosotros porque estábamos en Mexicali, güey. Íbamos a tocar en un baile. Y nos manda a hablar, oiga, este, para que venga a tocarme aquí en Guadalajara. Ese mismo día, güey. No, oiga, estamos en Mexicali. Ah, yo les voy a mandar el jet, me dijo, un jet privado para que se vengan para acá. Oiga, no podemos ir, pues, tenemos un baile en la noche, le decíamos. No. Ah, pues, les voy a pagar tanto. O sea, nos doblaba el precio. ¿Y que era buen dinero? Sí, era, es que era, en ese entonces, tú sabes que. ¿Cuánto era con pala? Eran como, en ese entonces, cobrar 300 mil pesos era mucho, güey. No es como ahora que cualquier grupo los cobra o muchos grupos. En ese entonces, cobrar 300. Sí, con el grupo, si estuvieran en el nivel, por ejemplo, ahorita en la actualidad. Sí, pues. Doblaran más de ese precio totalmente. Antes, un grupo que estaba pegando exageradísimo, cobraba 500 mil pesos, pues. Sí, pero de los números one de todo. Sí, los números uno, pues. Era como que el recodo cobraba un millón y vengas un millón. Ahorita, un grupo, cualquier grupo te cobra un millón de los que andan sonando. En ese entonces, cobrábamos 300 bolas, ponle 300 mil. Y aparte, nos quería mandar un jet, pues. Sí. Por nosotros. Sin viáticos, aparte. Sí. Sin gastar viáticos. Y no, pues, no podemos, no podemos y no podemos. Ah, pues, contáctame a un grupo, más o menos, que ande sonando, nos dijo. Y mándemelo acá para Guadalajara. Y no, no voy a dar el nombre de quien mande. ¿Por qué? No, para qué. Ok. Este. Pero sí mandaron a un artista por allá. Sí, una cámara de aquí, que tú conoces, pues, de aquí de Culiacán. ¿Era grupo? ¿Es un grupo? Sí, un grupo. Este, eh, no, pues, está este grupo y andaba pegando también, machín. Ah, bueno, pues, Simón, y ya, te le pasé el contacto y todo. Y sí se fueron para allá. Lo agarraron del cliente. Lo agarraron del cliente y nos dejó de hablar, güey. Ajá. Porque, pues, no quisimos ir, pues, ¿cómo íbamos a cancelar una presentación? Y a los años ya fue cuando otra vez nos empezó a contratar otra vez. Y sí, ya tengo mucho que no sé del personaje, ya, ya, no sé qué será. Sí. A ver, pues, ya no es mi cliente, este, pero sí nos ayudó mucho en su momento. Y, y por eso la gente pensaba que, que, pues, qué pedo ahí. Sí. Y algo, tomo todos los grupos ahorita. Si, si traes un traje que traes, no sé, un sombrero o algo, ya te andan, no, estos güey los apadrían al... Tal personaje o tal otra persona. Así era también con nosotros, pues, pero no, realmente no, no, no tenía nada. Era un cliente, pues, era un buen cliente de nosotros. Órale. Esa es tu respuesta. Sí, gracias, gracias, mi compadre. Oye, sí, es que me quedé pensando porque tengo, tengo otra pregunta, ¿no? Pues, yo, sí me ha tocado trabajar en Michoacán, no tanto como, como ustedes, ¿no? La gente que vive fuera de Culiacán dice, no, que Culiacán es muy peligroso, que no se animen a venir. Y uno que vive en Culiacán, pues, es normal, ¿verdad? Uno, uno aprende a, a vivir la cultura y uno ya conoce que es tranquilo para uno, ¿no? Pero uno que vive en Culiacán, yo me acuerdo, y más en aquellos años decía, no, pues, que Michoacán. Yo decía, no, Michoacán debe estar muy, muy peligroso, ¿va? Porque uno no conoce. Sí le tocó alguna experiencia complicada en aquellos estados. Por ejemplo, que tú estés tocando y que, y que haya habido algún tipo de suceso, que tú digas, un movimiento, algo raro, que tú dijiste, que te haya impactado realmente. Y es lo que era lo que decían, que, que era peligroso o algo. Nos han pasado dos cosas, yo creo. La primera vez que nos pasó, me quiso, bueno, nos quiso conocer un vato allá, que, pues, es bien famoso allá. Sí. Entonces, y yo teníamos tocado en la noche. ¿Se puede decir el personaje o...? Eh, no. Ok, sí. Pero nos quiso conocer. Y dijo, ¿sabes qué? Los, los quiere conocer tal y, pues, les va a hacer una comida y, y, para que vengan a saludar. Y, pues, ya nos, nos llevaron a un rancho y ya llegamos, pasamos como dos retenes de guachos y todo y, nada, pues, nos dejaron pasar. Íbamos siguiendo un carro, pues. Y ya llegamos al rancho y, no mames, güey, era una, una serie de Netflix, o sea, eran como cien gentes, güey, una cosa exagerada, pero todo el mundo nos estaba esperando, pues. Era como que nos querían conocer, güey. Y llegamos y, al, pues, era como de película, güey, tenían una mesa así larga y toda la gente sentada así como, todos los buenos sentados y todos los demás alrededor, güey. Nos dejaron sillas ahí para nosotros. Y ya llegamos y, no, nos trataban como si fuéramos Luis Miguel, güey. No, ya nos presentaban a las vatas y todo, no, pues, comida y todo el rollo. Estaba tocando un grupo, jalaron un grupo para que escucháramos música, pues. Nos tenían un grupo tocando y todo el rollo. Y ya nos dijo el, el, el bueno ahí, el que nos quería conocer, nos dijo, traen los instrumentos. Sí, güey, sí, los traemos. Ah, pues, ¿cuánto me cobran por tocarme aquí en el sonido de los plebes? No, pues, tanto. Ah, pues, jálense. Y teníamos tocado en la noche, pues, nos pusieron a tocar ahí, pues. Era nuestra fiesta y tocamos, fíjate, pagado. Tocamos como cuatro horas y ya, no, ya, tienen que ir a descansar, así, ya, no, ya, está bien todo. Este, no, pues, que ya los acompañe la gente al hotel y, y todo bien. Y ya nos llevaron, nos llevaron entre los caminos, unas camionetas, íbamos siguiendo ahí. Nos llegamos al hotel, nos pagaron el hotel, nos dejaron ahí y todo bien. Porque esa una, esa estuvo peligrosa, no porque, no porque nos hayan hecho algo, sino porque cuando llegamos era mundo de pistoleros, güey. Y por la magnitud a lo mejor del personaje, pues. Sí, pero lo raro es que nos estaban esperando para conocernos, pues. Y era como que todos los vatos llegaban y nos saludaban, se tomaban fotos y todo. ¿Y cómo se sentían ustedes? No, pues, miedo, güey. Pero no sentían como, por ejemplo, yo sé parte del miedo, ¿no? Porque es algo que no está acostumbrado uno a vivirlo. Y no los, no conocemos allá, pues, ese es el problema. Ah, ok. Si yo era, si fuera en Culiacán, no hay, no hay pedo. Sí, sí, porque yo digo, pues, a lo mejor, y sí miedo, pero haces sentir uno padre que reconozcan lo que estás haciendo también. Sí, sí está chilo, pues, de que te reconozcan y te... Pero en ese momento sí te dio temor. No, llegamos y cuando abrieron el portón y entramos, era de que, ¿dónde llegamos? ¿Y qué pensaban? ¿Nos van a hacer algo aquí? Sí, pensaban que iban a hacer algo. Sí, o sea, era como que ingasumar. Pero ya que nos bajamos y todo, y los vatos, todos bien compas, y que foto y foto, pero, pues, foto todos. Y así se la tomaban. Sí, güey. Sí. Y qué le dicen, ni modo que le digan, quítate el armamento. Sí, no, no se puede. Así se tomaban las fotos, güey, y los mismos vatos eran los que nos servían la comida y ellos hacían todo, güey. Sí. Entonces era entre, qué perro, pero qué miedo, pues. Porque en Culiacán si vas a un lugar así, sabes de perdida dónde estás, güey. Allá te meten entre los ranchos. Y no saben qué. No sabes dónde estás, güey. Pero todo bien. Ya nos dejaron el hotel y todo bien. En la noche tocamos y fueron todos. Y los bailes allá, pues, es como si anduvieras. Igual eran los mismos invitados como andaban, pero, pues, ya era un escenario, güey. Pero los invitados estaban, abajo del escenario estaban, así como Rambo andaban. Sí, güey, igualito. Toda la gente así andaba, güey. Ese era el baile, pues. Y la gente, pero era privada, güey, no era el pueblo. No, era el baile, era el pueblo. Ah, y el pueblo como normal. Y ahí estaba la gente y la gente lo veía normal. Todo normal, güey. Es normal allá, güey. Así andaban todo el mundo. ¿Y cómo fue el...? Ya tocábamos y todo, pero ya no pasó nada. Pues, ahí ya era, pues, ya había entre público y gente. Ya tendrías más relajado. Sí, ya, ahí no, ya. Y ya, fue relajado. La otra que nos pasó fue que fuimos a otro. A ver, ya era un antro. Y llegamos al antro. Tocábamos todo el rollo y había un pato ahí en el lugar que quería horas extras, ahí mismo. Y, pues, no, ¿sabes qué? El patrón quiere horas extras. Y me llevaron a... Pues, yo soy el encargado del grupo, pues, siempre doy la cara yo. No, pues, te quiere conocer mi compa. Ya, fuimos. Ya, oiga, ¿me puede tocar una hora extra aquí? No, ¿qué sí? Ah, bueno, y me la pagó. Ahí está. Y ya me dijo como cinco canciones. ¿Me puede tocar? Ah, sí, eran canciones comunes, pues, corridos comunes. Ah, ya está. Estábamos tocando, güey. Y se empiezan a pelear dos mujeres, dos morras, güey. Una venía con ellos y otra de otra bolita. Se empiezan a pelear. Luego se empiezan... Se meten los vatos, güey. Se empiezan a pelear. Y como que en el pleito... Al bueno que me pagó, le pegan un madrazo. Un golpe. Un golpe, güey. Y, pues, brincaron todos los que lo cuidaban y mataron a dos gente, güey. Estábamos, haz de cuenta, como de donde estás tú, güey. O sea, estábamos tocando a nosotros y el pleito ahí enfrente de nosotros y nomás escuchó pum, 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 pum. Enfrente de nosotros, güey. Sí, sí. Ah, pues, corrimos todos, güey. O sea, tú estabas tocando y te tocó ver a ti todo el cuadro, todo. Y tú estabas arriba, tú veías todo, güey. Desde que era el pleito de las mujeres hasta que se empezaron a meter los vatos, hasta que pasó eso. Miramos todo, güey. Como de a tres metros, güey. Y esas dos personas fueron los que le pegaron a esa persona, entonces. Sí, mon. Como que los que lo cuidaban lo defendieron, pero con pistolas, pues. Entonces, pum, 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 se escuchó, güey. Entonces, yo corrí hacia la cabina del ingeniero de audio. Corrimos todos. El bajocesto de Javi corrió. Había una barda, güey. Que atrás había el estacionamiento del lugar. Con bajocesto se la brincó, güey. O sea, era una barda no tan grande, güey. Eso fue hace... Hace como dos años. Eso fue hace poquito. Sí, sí, sí. Hace como dos años, ma. Tú no fuiste esa vez. Tú no fuiste. Entonces, salvaste. Salvaste. Sí. Este, con todo y bajo cesto se brincó la barda, güey. Se fue para atrás. Y el baterista se quedó sentado en la batería como choqueado, güey. Sí, pues, imagínate también el impacto. Sí, mon. Y el que era nuestro chofer en ese entonces, que era el papá de los players, que en paz descanse, este, corrió hacia afuera y se metió a la camioneta y se tiró al piso. Al piso de la camioneta. Ah, al piso de la camioneta. O sea, en la avena, se quedó así en el piso, güey. Y nosotros a la cabina diciéndole al baterista, ¿qué haces ahí, güey? Y este, güey, ¿qué, güey? ¿Qué pasó? ¿Qué? Como choqueado. Este, para acá le decíamos, escóndete. Y ya se vino, pero bien lento, caminando como si no pasara nada, güey. Pero él no vio el cuadro entonces. Sí, pero como que se impactó, güey. Sí, no, pues, imagínate, cómo no. Y se fue ya, pero caminando como si nada pasara, güey. Y la misma gente, el pleito, empezó a sacar a los vatos, güey. Empezó a sacar a los vatos enfrente de nosotros. Los que accionaron, los sacaron. Sí, mon. Y sacaron, se salió toda la gente. Obviamente, todo el mundo corrió, güey. Sí. Salió, sacaron. Ah, y los dejaron afuera, güey. Los sacaron, los dejaron afuera, güey. Y ya, pues, obviamente iba a llegar la poli y todo. El gerente del lugar nos habla y nos dice, era una gerenta, y ya nos dice, váyanse antes de que llegue gobierno, porque les van a hacer todas las preguntas y todo. Y, pues, el staff subió la batería así sin desarmar, güey. Sí, cómo no. Del miedo, agarró todos los, con todo y tambores y todo, y la echó en la cajuela así armada, güey. Los platillos con todo y están armados, o sea, para irnos en chinga, güey. Ya, este, ay, y el papá de los pleitos, que en paz descanse, nos estaba hablando por el celular tirado en el piso. Hablaba por celular, ey, todavía no salgan, porque aquí hay gente afuera. Y ya cuando no vio nada, ya, ya se pueden venir, vámonos. Y ahí vamos todos, nos subimos a la camioneta y nos fuimos al hotel, estaba ahí cerca. Nos fuimos al hotel, pues, todos... Temblando. Temblando, güey. Y llegamos al hotel, nos subimos a la habitación, güey. Entonces, yo le había dado el número a un de los vatos del pleito. Le había dado el número a uno porque me querían llevar a tocar un rancho otra fecha, pues. Me pidieron el número para contrataciones. Ah, pues apunta mi número, le dije. Ah, pues ya está. Pues ya, así quedó. Nos fuimos al hotel ya cuando pasó todo eso. Cuando estábamos en la habitación, me marcan, güey. Ey, ¿dónde está? No, pues aquí en el hotel. Oiga, ¿puedes bajar aquí al lobby del hotel? Lo queremos saludar, mis. Pues se acaba de pasar el pleito, güey, hace media hora. Esa persona entonces... Sí, mon. Y querían que bajara a saludar, güey. Y ya se cuenta que yo le dije a los pleitos, ¿sabes qué? Voy a bajar yo solo. Le dije, no bajen, ¿pa' qué peligramos todos? Mejor voy yo y hablo a ver qué rollo. No, la persona que te habló fue la que te contrató a esa hora extra. Sí, mon, que habían sido los del pleito, güey. Estoy aquí en el hotel, baja para saludarte. Sí, mon. Estás en el hotel. Sí, ah, oiga, puedes bajar aquí a saludar. Y yo, hijos. Y bajaste temblando. Sí, pues le dije a los pleitos, voy a bajar yo solo. Le dije, ustedes no bajen porque, pues, ¿pa' qué peligramos todos? Le dije, bajo yo y hablo. Pues yo soy el encargado del grupo, pues. Y ya bajé y ahí estábamos afuera, güey, en la recepción. Pero en la banqueta, pues, afuerita, ahí estaba una camioneta. Y contando la historia como si nada. Oiga, los vatos, ¿no? Lo hicieron de picús y así. Y yo, hijos. Normal, pues, normal. Sí, normal, güey. Y haz de cuenta que como corrimos, me habían quedado debiendo una feria del baile. Para ti lo menos que te interesaba era eso. No, yo no quise cobrar nada, güey. Este, me dice el vato, oiga, ¿le quedaron debiendo? Sí. ¿Cuánto? No, pues, tanto. Ahorita se lo cobro. Yo, oiga, me decía. No, oiga, no, 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 oiga, déjelo así. No, oiga, no, es que eso de que no les paguen a los músicos está mal. Déjelo así, oiga, ya, sí, está bien, le decía. ¿Seguro, me decía? Ya, oiga, decía, no me voy a pelear por tantos pesos, le decía. Déjelo así, primero está la seguridad, no hay pedo. Ah, le dio miedo, me decía. No, oiga, pues, corrimos todos. No, no se agüiste, pues, el vato, ¿para qué lo hace de picú y no sé qué? No, güey, pues, yo duré como una hora allá afuera en recepción. O sea, así, güey, a ver si no llegaba alguien. Como quemando cinta, pues, de la situación. Pues, imagínate que llegara alguien por el pleito o algo, o gobierno o algo. Sí, es que uno piensa muchas cosas y aunque ustedes no tenían la culpa, llegan esas situaciones difíciles que no sabes cómo actuar. Y, o sea, nunca me ha tocado una situación así, espero que nunca, pero llegue el momento en que, en que, pues, tu supervivencia personal es lo que tú andas buscando, pues. Y sí, no, duré platicando hoy rato con ellos, les dije que no me cobraran el dinero, que no vea pedo, pues, que así lo dejaran. Y ya al ratillo se fueron y ya, ya subí con los plebes, ya los plebes, dices, güey, podemos ir al otro, me decía. Sí, güey, ya no están los vatos, ya vayan al otro, les dije, ya, y ya, se calmó. Pues, al otro día tempranito nos fuimos, güey, pues, obviamente. Y ya ese pendiente ya no se, ya no se, ya no se pagó. Eh, güey, después me siguieron hablando para ir a, a tocar a, a privadas, pero no, nunca se hizo, pues. Me dijo, ya tiene desocupada esta fecha, no, que sí. Ah, pues, a ver si le hablo para que venga aquí al rancho a tocar. Y al, al viejo ya lo mataron. Al que te contrató la hora extra. Sí, al del pleito y al que me contrató ya lo mataron. Ya no, ya, ya supe yo de que no, ya, ya. Ya, pero ya, o sea. Salió en las noticias y todo, pues, porque era muy famoso el vato. Ya no te, ya no te, sí, pues, ya, ya no te contrató. Nunca me contrató, nomás me hablaba para decirme que a lo mejor se hacía tal fecha en su rancho, un bautismo, así. Y ya después supiste que, que, que no. Salió en las noticias que lo habían matado. Y ya una vez que fui allá a Michoacán, ya me dijeron, no, ya, ya, ya lo mataron. Sí, fue cierto, pues. Sí. ¿Sabes qué? No me acuerdo si lo mataron o se murió de COVID. O sea. Se me hace que falleció de COVID, güey. Sí, cierto, falleció de COVID, no lo mataron. Pero sí falleció, pues. Sí, cierto. En la pandemia. Sí, híjole. No, pues, sin palabras, la verdad, son experiencias difíciles y, y, pues, lo platicamos, pues, tú lo platicas, ¿no? Pero yo los pongo ante, ante los seguidores de nosotros que, que vean que a veces está, no está tan fácil lo que es la, la, lo que es el ambiente musical. Y esas son las partes difíciles que, que uno tiene que pasar a veces para sacar adelante a la familia o para triunfar o para... Y ¿sabes qué es lo peor? Que a veces la familia ni sabe, güey, porque no se lo cuentas porque sabes que se van a preocupar, pues. Sí. O sea, yo, por ejemplo, no sé si mis papás vean el video o algo, pero yo digo que ellos no saben, güey. Ok. Eh, a lo mejor mi esposa sí, porque, pues, tú sabes que la esposa... Sí. Llegas a la casa y pasó esto y esto y esto, pero los papás ya están grandes y todo. Y uno no se los cuenta los peligros que anda pasando, güey. Sí, claro. Y la gente, la gente, pues, no sabe, pues. Sí, o sea, por ejemplo, en tu caso, yo soy el, el único, el primer músico en la familia, ¿no? Pero en tu caso, pues, tu papá ya fue, es un gran artista que también ha vivido muchas experiencias. Y a lo mejor tampoco le cuentan muchas cosas. No le, no, no se la cuentan, va, no se asusta tanto. Por lo mejor la mamá o, o los hermanos o yo qué sé, se pueden llegar a preocupar. Mi papá sí le ha pasado cosas, pero no tanto como yo, porque es otro ambiente el de él, pues, es más grupero el rollo. No canta corridos. Este, sí le ha pasado cosas como accidentes. Sí. Cosas así, pero así de peligro muy poco, porque es otro ambiente. Sí, claro. El que, el que andamos nosotros es el peligroso, pues, sí está más peligroso. Sí. Para que la gente sepa en qué grupo tocaba tu papá, sí me gustaría que la gente supiera, porque la gente va a dejar su comentario. Oye, ¿quién es su papá? Porque sí, sí me gustaría que la gente supiera. Mi papá toca en un grupo que se llaman Los Potros, que en los setentas, esos fueron muy, muy famosos. Pregúntenle a sus papás, sus papás lo van a conocer. Pero, ¿qué desempeña tu papá en el grupo? Guitarra y segunda voz. Ah, ok. Y yo estaba aprendiendo guitarra de morrillo, pero nunca me llamó la atención y, con el acordeón, pero, pero él toca guitarra. Sí, no, y hay muchas personas que, que ya son grandes, que ven el podcast mío, entonces también lo van a, lo van a, lo van a conocer. O sea, mi compa Alan, ya, ya vamos a terminar el podcast, fue una plática muy amena, la verdad, sí me gustó esta plática, estuvo interesante, platicamos. Nunca había contado eso. No, pues, es la primera vez, no, estuvo padre, la verdad, estuvo padre, que los éxitos que has tenido, los consejos que yo te puedo dar ahí en cuanto a las canciones que tienes. ¿Algo que quieras dejar a tu, a tu público? ¿Algún consejo, algún comentario, algo que tú quieras decirle a tu gente? Eh, no, pues, que nos sigan apoyando. Ahorita, gracias a Dios, los corridos, los nuevos, los últimos que hemos sacado, la neta, sí nos ha respondido muy bien la gente. Yo digo que porque traen todavía, como nos están subiendo mucho los números, los corridos nos están jalando mucho, gracias a Dios. Ok. Este, pues, que apoyen lo nuevo que vamos a sacar. Ahorita ya ves que andamos con la empresa nueva. ¿Cómo se llama la empresa? Se llama Leader Music. Ok. Este, mi compa Jocha, un saludo. ¿Son de aquí o de Estados Unidos ellos? Son de Estados Unidos. Ok. Él, el Jocho era, es amigo mío de hace muchos años. Eh, es un, pues, es un empresario chingón allá en Estados Unidos, pero había dejado un poco la música. Y, quiso retomar la música, pero yo soy, me ofreció él a mí a ser como una sociedad, pues. Ok. Eh, ahí con su empresa y, y yo, como yo ya lo conocía de muchos años, yo preferí andar con él que, porque tuvo ofrecimiento de otras empresas más conocidas, pues. Este, este, y no, yo dije, no, ¿sabes qué? Voy a agarrar una persona que me ponga atención, que me invierta, bueno, que me invierta bien. Sí. Pero a mí lo que más me, me gusta es que me pongan atención, pues, que todo el día me estén, ey, haz esto, haz esto, ey, ¿qué te parece esto? Hay que hacer esto. Y yo decidí irme con esa empresa. Es nueva, la neta, pero mi compa Jocho es, es muy chingón en su, como empresario, es una chingonería. Como dice el dicho, preferible ser cabeza de ratón que cola de león. Claro. Claro que ser la, la, la tensión o ser. Sí, tuve pláticas con un chingo de empresas, bueno, yo digo que de las cuatro empresas más grandes, tres me han querido firmar. Y, por ejemplo, ya anduve en Afinarte, ya anduve con Twins, cuando estaban fuertes, Afinarte también estaba bien fuerte y anduve, pero he tenido pláticas con todo, ey, y me decidí ahí por la atención, pues. Ok. Porque a mí me gusta que la gente me ponga atención. Y que vean que están haciendo algo también por el grupo, pues, que vean que se está haciendo. Exactamente, entonces, se llama Leader Music, ahí para que lo busquen en las redes sociales, y, pues, ahorita estamos grabando a lo loco, güey. Sí, me imagino. Grabe, grave. Dándole para ir para abajo. Sí, y ya, pues, el año que entramos al otro lado, voy a renovar la visa ahí en enero. Qué bueno. Para ya empezar a chambear allá, gracias a Dios. Para que la gente, pero antes de terminar, compadre, haz las redes sociales que te las, que las puedas dejar, para que la gente te siga. Pues, el grupo, en todos lados, pues, es la edición de Culiacán. En Facebook, pues, es la que está verificada, en Instagram, la edición de Culiacán, en Twitter. Mi Insta personal y mis redes personales es Alan Edición. Ok. En todos lados, ahí me buscan todo. Perfecto. Bueno, mi compadre, vamos a terminar. Me dio mucho gusto que... Vamos para el sushi. No te hagas. Vámonos para el sushi. Es que el primer podcast que hicimos, y déjame decirte, siento que del primer, del podcast, cuando tú fuiste, creo que era el tercero que hacías. Sí, va a ser. No tenía la misma experiencia, a lo mejor que tengo ahorita, pues, ahorita ya sé, ya sé sobrevivir. Más fluido. Más fluido la plática, pues, entonces, el primer, el de los primeros podcasts que tuve en, en, en el canal, era de que todos los días comía sushi, ¿verdad? Ya habíamos, ya habíamos, ya habíamos platicado de ir al sushi, entonces... Comí ayer y lo voy a invitar ahora también. Es todo. No, no, no. Hay que darle para adelante. Muchísimas gracias, mi compadre, Alan. Estamos al tiro. Me dio, me dio, me dio, me dio mucho, mucho, mucho gusto saludarte y platicar contigo. Esto fue un podcast más de su compa Bocho Ramos. Hasta la próxima. Saludos.